¿Qué pasa chavales? Esto es 13 Warrior y hoy vamos a hablar del duque bretoniano. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos al lío. En muchos de los vídeos me habéis comentado que por qué llevo últimamente el duque bretoniano en hipogrifo en vez de en pegaso real, ¿no? Lógicamente lo llevo porque creo que es mejor y esto a muchos pues os estaba sorprendiendo bastante, así que voy a explicar por qué a mí me parece mejor una opción que no parece la más obvia. Veréis, como siempre digo, cuando analizamos un unidad siempre hay que valorar tres cosas, que es su pegada, su resistencia y su movilidad. Así que si los comparamos un poco por encima, el duque en pegaso, en la parte ofensiva, independientemente del equipo que le pongamos, que será lo mismo, pues solamente queda comparar el pegaso con el hipogrifo. La gran diferencia, porque el pisotón y un ataque más y tal es casi casi lo mismo, es que el grifo tiene poder de penetración 2, pero por lo demás se podría decir que a la hora de atacar son prácticamente iguales. Incluso los dos tienen la habilidad de contracarga, aunque a muchos les sorprende que el grifo tenga contracarga. Pues sí, chavales, el grifo la tiene. En el aspecto de la movilidad es donde casi todos podemos pensar que el duque en pegaso es mucho mejor. ¿Por qué? Pues lógicamente porque tiene la visión de 360 grados a la hora de moverse, no tiene casi ningún condicionante, puede hacer lo que quiera, puede cargar desde cualquier lado, puede moverse como el de la Santa Gana. Y aparte mueve una pulgada más, que puede parecer poco, ¿no? Pero en realidad si tú marchas, pues en vez de volar 18 como volarías con el grifo, pues con el duque marcharías 20 pulgadas, que se nota bastante. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿por qué yo prefiero el hipogrifo en vez del pegaso? Bueno, pues por una simple, sencilla razón, que es por cómo está el juego y para lo que queremos usar a este tío. Y aquí es donde brilla el hipogrifo, que es en la resistencia. El grifo es bastante más resistente que el pegaso. A simple vista puede no parecerlo, pero en realidad sí lo es y sobre todo si tenemos en cuenta contra quién lo vamos a enfrentar. Si nos fijamos en los números, realmente tampoco hay tanta diferencia, lo que nos puede llamar la atención en un principio, porque la resistencia, si subimos a un duque en un grifo, en un pegaso, nos va a dar más una resistencia, con lo cual se pondrá en R5 y si lo pusimos en hipogrifo nos da automáticamente R5, con lo cual la resistencia es la misma. Lo más obvio puede parecer que son las heridas, que me parece bastante importante también. El pegaso nos da más una herida y el grifo nos da más tres, con lo cual el duque tendría siete heridas en grifo y tendría cinco si lo llevamos en pegaso. Pues todo pasa por el uso que le tenemos que dar a nuestro duque. Independientemente de que lo llevemos en pegaso o en grifo, nuestro duque tiene que ser la amenaza para calzarse a otros personajes en bichos gordos. Es así, es realmente de las pocas herramientas que tenemos para poder matarlos. Podemos pastorearlos con campeones de unidad, con ilusionismo, con otros hechizos, pero si queremos matar a otro personaje en un behemoth, no nos queda otra que tirar de este tío con la configuración que queréis, que si espada ogra, que si el golpe letal heroico, lo que queréis. Pero ha de ser él la amenaza, ¿no? Entonces eso significa que en la mayoría de las veces vas a querer acabar la partida trabado en algún momento con algún personaje en dragón o en un behemoth, en lo que sea. Y en este duelo, chavales, en este duelo, el duque en pegaso palma. Es así, eso yo lo tengo muy comprobado, con muchísimas partidas, y el duque en pegaso sufre muchísimo. Y ocurre que muchas veces tú vas a cargar y quizás si te sale el 6 del golpe letal heroico en la primera tirada, el rival lo falla a la especial y se muere a la primera. Puede ser, puede que tengas una mano increíble con la espada ogra, le entran muchas heridas y el rival explote. O puede que cargues con general, con un porta con mucha resolución o con algún unidad y huya. Pero lo normal sería que en la primera tirada, por los 5 ataques del duque, no te salga el 6 para herir, o no tengas suficiente capacidad de potencia para matarlo con una espada ogra, con lo cual el rival va a tener la oportunidad de responderte. Y el duque en pegaso, a la hora de resistir los ataques de un personaje rival en behemoth, sufre muchísimo, chavales. Sufre muchísimo y se va a comer varias heridas, y muchas veces a mí me ha pasado que incluso la misma ronda en la que cargo me matan, me cuelan las 5 heridas. ¿Y esto por qué es? ¿Qué es la verdadera diferencia que hay entre los dos? Pues es el hecho de que el grifo sea criatura monstruosa. Y eso hace, chavales, que a la hora de comeros el golpetazo de otro behemoth, el grifo no sufre el apedos, lo ignora. Y el pegaso se lo come, chavales. Y muchas veces os va a pasar que os trabéis con un rival, con un dragón o con quien sea, tira golpetazos, le salga un 6, y son 6 hostias de fuerza 6 que os dieren al 3 con AP2. Y el pegaso ahí sufre, chavales. Y ahí las 5 heridas entran en acción. Sin embargo, el tener las 7 heridas e ignorar ese AP2 hace que la resistencia del hipogrifo, pues realmente es que el golpetazo te da igual. Lo trabo el otro día la otra vez con una serpente alada, me tiro golpetazos, no sé qué, daba igual. Vas a salvar al 2 y vas a salir el model Gromlin este, repitiendo los unos, no te va a hacer nada. Y el pegaso, sin embargo, iría al 4 repitiendo los unos. Es muy fácil fallarlo. Lógicamente, pues este es mi argumento principal. Habrá muchos que seguiréis prefiriendo tener la visión 360, la mayor movilidad que da el no tener que pivotar y todas estas cosas, y poder colaros en la retaguardia al rival, por ejemplo, con magia de batalla y teniendo la visión 360, pues es la hostia. Es así, pero para mí, ya os digo que a la hora de jugar, después de muchas partidas, me ha gustado más el hipogrifo. Me da sobre todo una sensación de tranquilidad el hecho de saber que si el otro no tiene golpeta al heroico, por lo menos va a necesitar entre 3 y 4 rondas para bajárselo. Además le podéis poner pocin de curación, en cuyo caso su resistencia se vuelve aún más tocha. Y esa tranquilidad que me da el hecho de saber que mi hipogrifo va a poder vivir independientemente de que el otro tenga un dragón, o que sea lo que sea lo que tenga, esa tranquilidad no está pagada, chavales, porque el Pegaso no me daba eso, y yo andaba muchas veces con miedo de si cargar o no cargar al monstruo rival, y ahora con el grifo tengo esa tranquilidad. Si vosotros jugáis bien, si movéis bien al género en hipogrifo, si lo sabéis situar en la posición correcta durante el campo de batalla, tampoco de verdad va a importar tanto el ángulo de 360. De verdad, yo en las partidas que lo juego con el hipogrifo no lo he echado tanto de menos, sobre todo porque en el segundo turno lo puedes tirar exactamente donde quieras, que no te lo van a matar, y si lo dejas bien colocado siempre vas a poder trabarlo con algo en turno 2, con lo cual al final pues acabará rentando sus puntos de una manera o de otra, o le condicionará muchísimo al rival. Así que nada chavales, esto ha sido mi opinión sobre el duque en hipogrifo o en Pegaso Real, espero que os haya molado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!